Llegaron las vacaciones de verano y muchos ciudadanos deciden disfrutar con sus familias en los destinos turísticos de nuestro país. Pero por la emoción de la fecha, olvidan detalles importantes que pueden evitar accidentes y también que se conviertan en noticias. Escuchemos a continuación las recomendaciones de los expertos para no ser víctimas de saqueos de viviendas, de incendios y también de asaltos. Bueno, pues que sabemos que mientras unos andan divirtiéndose, hay otros que andan haciendo sus fechorías, en este caso vigilando, ya tienen vigiladas las personas que van a salir y que dejan sus casas abandonadas prácticamente. Entonces aprovechan los fascinerosos para tomar ventaja de esta situación y llevar a cabo un asalto o un robo a estas habitaciones, ¿verdad? Ya sea que se les facilitó o sea forzando puertas u otro tipo de seguridad que hay en esas habitaciones. Pero sí se dan a cabo, se llevan a cabo robos y también algunos incidentes que más que todo de incendios pueden darse. Siempre es bueno dejar a personas que sean vecinos o amigos o familiares que puedan visitar de vez en cuando sus hogares para evitar cualquier asalto, cualquier robo de personas de la delincuencia común. Y también es tomar todas las medidas de seguridad al dejar su casa sola, no dejar aparatos eléctricos conectados, dejarlo todo apagado. Incluso dejan una estufa encendida y eso puede traer recalentamiento y puede provocar un incendio. Algún chimbo de gas también que lo dejen conectado puede ocasionar lo mismo. Algún cortocircuito dentro de las habitaciones. Todo este tipo, más que todo de tipo eléctrico que pueden causar cualquier cortocircuito y que pueden causar un incendio. O incluso también dejar una puerta que no la dejaron cerrada, asegurada, que puede también fácilmente ingresar cualquier persona y robar todo lo que han dejado ahí en sus casas. Los ciudadanos confiesan que emocionados por la fecha suelen dejar sus viviendas desprotegidas y en más de una ocasión se han llevado desagradables sorpresas. Por eso este verano prestarán más atención a las autoridades. Es peligroso venir a encontrar un desastre y peligroso también que no encuentren las cosas que tiene uno en la casa. ¿Cuál es la petición que le hacen a las autoridades? ¿Que vigilen las colonias? Claro que sí, porque así uno se siente más tranquilo y uno sale con más seguridad de que cuando regrese a casa todo esté bien. Recuerda, es mejor prevenir que lamentar. Espero que las recomendaciones que efectuaron los expertos les sirva para disfrutar de unas excelentes vacaciones en este verano 2014. Para su noticiero Campus Televisión, Ani Gutiérrez.